Se han presentado una modificación del orden del día por parte del asambleísta Lenin Rogel. Recibo un cordial y atento saludo en mi calidad asambleísta de la provincia de Galápagos y de conformidad a lo establecido en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Me permito poner en su conocimiento y por su digno intermedio al Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día de la sesión número 908 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el jueves 29 de febrero de 2024 a las 8 horas 30 a fin de incluir. Proyecto de resolución que exhorta tanto al Presidente de la República para que a través de sus delegados ante el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos como a los alcaldes de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y representantes de los colegiados de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales de dicha provincia que conforman este cuerpo colegiado a proceder a revisar la actualización de la tasa de ingreso por conservación de las áreas protegidas en el archipiélago de Galápagos aprobada en reunión extraordinaria del 24 de febrero de 2024 con una suspensión de dicha decisión hasta que se cumpla con una socialización previa con la ciudadanía y los sectores productivos de la provincia a fin de garantizar un proceso participativo transparente y que considere las necesidades e intereses de todos los actores involucrados sobre todo al turismo local y con ello alcanzar un equilibrio entre la conservación del archipiélago y un desarrollo sostenible en esta circunscripción territorial para el efecto adjunto sirva se encontrar el proyecto de resolución y las firmas de los asambleístas que respaldan mi solicitud con sentimientos de distinguida consideración atentamente suscribe Magister José Lenín Rogel Villasís Tiene la palabra el legislador Lenín Rogel por un tiempo de tres minutos Señora Presidenta, colegas legisladores Si bien es cierto Galápagos se encuentra aproximadamente a mil kilómetros de distancia del Ecuador continental eso no significa que esta asamblea tiene que estar distante también de los problemas que ocurren en el archipiélago En ese contexto quiero mencionar este cambio del orden del día que ha sido leído para que esta primera función del Estado se pronuncie con respecto a una problemática que está cursando las islas en este momento y que existe gran conmoción en sus pobladores igual que sus representantes de aquí de la Asamblea Nacional en conjunto con mi compañero legislador quienes pedimos que esta preocupación con respecto al alza de las tarifas de ingreso a Galápagos especialmente a los nacionales, a los ecuatorianos esto significa que cada vez se convierte o se convertirá en menos accesible que los ecuatorianos visiten Galápagos por lo tanto ese es el pedido del orden del día estimada Presidenta gracias a los compañeros legisladores por su apoyo Señor Secretario proceda a tomar votación del cambio del orden del día presentado Con su autorización señorita Presidenta procedo a tomar votación señoras y señores asambleístas por favor registrar su participación en las curvas electrónicas y de existir alguna novedad por favor informar a esta Secretaría muchas gracias Con su autorización señorita Presidenta me permito informar que contamos con 88 asambleístas registrados se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta José Lenin Rojel Villasís por favor señoras y señores asambleístas consignar su voto muchas gracias Proclame cierre la votación y proclame resultados Con su autorización señorita Presidenta por favor señor operador presente los resultados señorita Presidenta me permito informar que contamos con 74 votos afirmativos un voto negativo cero votos blancos trece abstenciones ha sido aprobada la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta Magíster José Lenin Rojel Villasís El señor Presidenta Lenin Rojel se les recuerda que el tiempo máximo de intervención es de cinco minutos al ser un proyecto de resolución Gracias Presidenta buenos días una vez más quiero agradecer a todos los compañeros legisladores y legisladoras por el apoyo a favor de esta moción comprendo a los compañeros que se abstuvieron pero en esta mañana quiero rechazar la actitud antidemocrática del segundo vicepresidente de este organismo que votó en contra no es posible que únicamente cuando el señor vicepresidente necesite se acerque a pedir votos a los demás legisladores y con su voto en contra quería impedir que se trate este tema en esta mañana eso habla muy mal de su proceder democrático señor Egner Recalde quiero mencionar que el 24 de febrero de este año el Consejo de Gobierno de Galápagos que está integrado en su mayoría por ministros y también por representantes de las tres alcaldías y obviamente también de las juntas parroquiales y en esa mayoría se aprobó la revisión del alza de la tasa de ingreso a Galápagos antes los extranjeros pagaban 100 dólares y en esta actualización es 200 dólares y los nacionales los ecuatorianos pagaban 6 dólares y ahora 30 dólares es decir a los ecuatorianos les subieron el 500% para poder ingresar a Galápagos si a esto sumamos que se debe pagar 25 dólares de una tarjeta de control de tránsito si además se suma que en los próximos días se sube el tema del IVA esto se va a convertir o existe el peligro de que Galápagos se convierta en un lugar inaccesible para los ecuatorianos y únicamente un destino de élite y eso no queremos queremos que el ecuatoriano también tenga la oportunidad de visitar Galápagos porque realmente el turismo que dinamiza la economía en las poblaciones es el turismo nacional estimados legisladores y legisladoras quiero comentarles a ustedes que cuando hubo el tema de pandemia los primeros turistas en visitar fueron los turistas nacionales y hoy nosotros no podemos darles la espalda al pueblo ecuatoriano quiero mencionar si bien es cierto esta es una decisión del organismo central a través del consejo de gobierno y sus delegados pero también es importante que esta primera función del estado se pronuncie al respecto deje ver sus criterios y obviamente juntos apoyemos a la dinámica del turismo local que de hecho no estoy en contra de que se revisen luego de 26 años era necesario revisar pero no actualizar a tal punto que se convierta en un lugar inaccesible señora presidenta en los próximos minutos obviamente también ha llegado una proyecto de resolución que será obviamente también alimentada con otras propuestas de los legisladores que intervendrán a continuación muchas gracias señorita presidenta muchas gracias a todos los legisladores que votaron a favor de este cambio del orden del día un cordial saludo a mi provincia a la provincia de Galápagos y al Ecuador entero para complementar lo que dice mi colega Lenín Rogel y no redundar de esta alza ilegal inconstitucional e inconsulta quiero establecer estos cinco minutos en dos parámetros para que ustedes tomen la mejor decisión sobre todo me refiero a la bancada de gobierno que se abstuvo incluso un asambleísta votó en contra de Galápagos y gracias a todas las demás bancadas independientes que votaron a favor el primer punto es en el tema legal y en el otro punto es el tema de la situación socioeconómico y conservación primer punto legal para que tomen en consideración señores legisladores el artículo 301 de la constitución y para no alargarnos del tiempo dice que las tasas solo se pueden crear bajo un acto normativo es decir bajo una ordenanza el pleno del consejo de gobierno del régimen especial de Galápagos incrementa esta tasa bajo una resolución eso es ilegal inconstitucional ahora vamos a la ley de Galápagos ley orgánica del régimen especial de Galápagos artículo 11 de la ley orgánica del régimen especial de Galápagos atribuciones del pleno del consejo de gobierno de Galápagos número 6 crear modificar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que preste y obras que construya está bien tienen atribuciones el pleno del consejo de gobierno de poner tasas pero ahora vamos al artículo 27 facultad tributaria del consejo de gobierno de Galápagos el inciso 2 en este inciso indica que solo se puede crear una tasa bajo ordenanza del pleno del consejo de gobierno de Galápagos no bajo resolución están haciendo una ilegalidad ahora vamos algo adicional señores legisladores y a lo de los compañeros de la bancada de ADN que están reunidos y no nos toman atención porque después pueden tomar una mala decisión miren que una persona que es miembro del pleno del consejo de gobierno de Galápagos que fue nombrada para suplir a un ministro de estado tiene una conforme una una denuncia ciudadana que me llegó el día de ayer tiene una categoría de residencia ilegal en el gobierno de Galápagos solo los residentes permanentes o temporales pueden ejercer trabajo en este tema un acto público pero esta persona llegó a Galápagos por casarse por una con un ciudadano de Galápagos puede ser residente temporal pero la ley dice que en 10 años tiene que ser casado y luego de los 10 años le dan la residencia permanente pero esta persona se divorció eso automáticamente le da la categoría de turista entonces al ministro de estado que le delegó a esta persona le hizo votar a un turista por el alza de ingreso de turistas a Galápagos a un turista posiblemente eso es lo que hay que investigar y estamos poniendo en la comisión de biodiversidad y recursos naturales la fiscalización de este proceso entonces otro acto ilegal señores legisladores ahora vamos en el tema de la conservación y el tema socioeconómico el subir cinco veces más a los ecuatorianos nos van a decir que no vengan los ecuatorianos van a preferir otros destinos como decía mi colega son aproximadamente la familia ecuatoriana cuatro o cinco miembros de las familias entonces necesitan doscientos a doscientos cincuenta dólares más solo para ingresar a Galápagos no decimos de pasajes no decimos del tour que tienen que ingresar incluso a sitios protegidos pagar diez dólares más por persona no solo para ingresar a Galápagos doscientos cincuenta dólares más y para los turistas extranjeros alrededor de ochocientos a mil dólares más si es un tour de mil dólares o dos mil dólares mil dólares más van a preferir otro destino que es lo que quieren y conforme decía el señor ministro de turismo quieren bajar el ingreso de turistas porque había saturación de turistas pero eso también afecta a la dolarización ¿por qué? porque ingresan más tasas más ingresos al ecuador por el turismo ¿por qué vienen al ecuador los turistas? por Galápagos entonces ¿de qué estamos hablando si nosotros aquí en esta asamblea la nueva asamblea nos matamos hasta medianoche en distintas comisiones en los plenos para fortalecer la dolarización para aumentar la economía para aumentar los ingresos del Estado y con esta resolución ilegal asambleísta se le acabó el tiempo termino con esto presidenta con esta resolución ilegal quieren pretender bajar los turistas el ingreso también y viene algo adicional y con esto termino presidenta porque están hablando de conservación pero en la ley económica urgente de turismo en el capítulo 4 están pretendiendo de que se construya inversiones en los en los sitios de conservación atento con esto con la ley económica urgente que viene entonces ¿qué es lo que quieren? a matar la economía local y que vengan los grandes inversionistas construyan en las zonas de conservación y que los galapaeños tengamos que salir de Galapagos y migrar a Ecuador continental más desempleo más situación dolorosa y me quedo con esta palabra que dice Juan Moltaro y que le vemos todos los días aquí en el pleno desgraciado del pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano muchas gracias pueblo ecuatoriano muchas gracias acumulado el tirador yo tenemos aquí aquí BIG